A raíz de denuncias efectuadas en sede judicial por mal manejo del Club de Pesca Náutica y Fomento de San Clemente del Tuyú, por parte de la Presidencia actual a cargo, se libraron cuatro órdenes de allanamientos para el secuestro de todo tipo de documentación en relación a la institución. Diligencias que fueron ejecutadas a cargo de efectivos de la Comisaría Tercera en forma conjunta con personal de la Sub-DDI La Costa, Policía Local La Costa y Patrulla Municipal. Uno de los objetivos en Calle 2 entre Calle 1 y Costanera de San Clemente siendo domicilio del presidente el que arrojó resultado negativo, mientras que el otro objetivo se llevó a cabo en sede del Club Calle 1, 2332 de San Clemente, donde se logró el secuestro de 28 cajas y varios sobres con documentación requerida en orden judicial. Como así también dinero en efectivo, ubicado en cajas fuertes por un importe de 148.799 pesos con 50 centavos y 130 dólares. Mantenida la comunicación con el Ministerio Público, que ordenó actuaciones a primera hora y continuar con la custodia del lugar hasta que se resuelva otra medida.